Por ser llamados para Angie Daniela Valenzo Tutumayo con protector rojo Por ser llamados para Valentina Dutrago y Melchín con protector azul Yesenia Mucarejo Gatasan con protector rojo Por ser llamados para Nina María León Mota con protector azul Por ser llamados para Iván Melis de Albán con protector azul Y Juan Vargas Kanchuk con protector rojo Por favor presentarse a mesa de revisión Apremiación Heider Perilla del Rosal, tercer puesto Editho Ruiz Tutumayo, tercer puesto Dani Alejandro Collazo, Martial Segundo puesto Joan García Campos, fuchillo Apremiación, jugadores Cuidado ¡Maldita, mué 창 immerse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Maldita, mué device! ¡Maldita, mué attendees! ¡Maldita! ¡Maldita, mué atmosphere! ¡Maldita! ¡Maldita, mué dane! ¡Maldita, muéstoffa! ¡L gemaforming! ¡Gracias! 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 Apreviación Dani Alejandro Togazos Martial Apreviación ¡Gracias! Profesor de la colina El Profesor de la Colina para que se estacemos a revisión. Delegado de Huásca, apremiaciones de regalo de Huásca. Delegado de Huásca, delegado de Huásca. Delegado de Huásca, delegado de Huásca. En el control rojo, combate sesenta. Aplemiación. Pulsa, salida, cinturón negro. Tomate sesenta y uno, hoy en la región izquierda. Conteados, protector a ti. Tuya, cancion, parqueados, plaza, consultorio de la colina, protector rojo. Conteados, cuantos, 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 cuantos. ¡Viva! ¡Sigala, nada, sigala! 20 segundos, tranquila, tranquila, espérame. ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Aguártela, aguártela, que va a estar 11! ¡Venga, venga, coleguero, tengo cada parte de acá. ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, espérame! ¡Venga, va a estar 11! ¡Ganada! ¡Ganada, espérame! ¡Ganada, aguártela, espérame! ¡Aquilamos con un post! ¡Ah! ¡Tres segundos, Mala! ¡Tres segundos, Mala! ¡Tres segundos, tranquila! ¡Tres segundos! ¡Apando alguien! ¡Ah! ¡Así, átima, átima! ¡Bien! 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 Compares este año a Betruno de Santander, perfecto azul A Tebarán Moreno, las vedades perfecto de todos ¡Bien! ¡Bien! otra vez vamos Ana, sé primero se puede levantar un peso en tiempo vamos Alegido, sé primero sé primero cámbienme para atrás ahí se mata vamos, vamos tranquila, no pasa nada vamos ataca tu primero ataca tu primero ataca, ataca que no ha parado ataca vamos también aguarde y arranca tu primero vamos 20 segundos vamos 30 segundos 13 15 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 16 ¡Gracias!